Enseguida damos paso también, por supuesto, a la primera entrevista del día. Damos paso y saludamos a Pablo Barragán, abogado e internacionalista. Vamos a analizar la situación política en Venezuela. Pablo, qué gusto tenerte aquí en Unoticias. Te saludo a Javier Méndez. Javier, un gusto enorme saludarles y estar siempre a las órdenes abordando estos temas de coyuntura con su distinguida audiencia. Muy bien, Pablo. Muchísimas gracias siempre también por tu cordial visita. Cuéntanos, ¿no? La líder opositora María Corina Machado ya ha denunciado más de 16 muertes en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado domingo en las que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado como reelecto por el CNE. Un resultado que aún a día de hoy rechaza a la oposición. Pablo, te escuchamos. Sí, el contexto en el que se encuentra Venezuela es bastante crítico. No van a dejar de aumentar los decesos a raíz de las revueltas en las calles en Venezuela. Hasta el día, hasta hace dos días, 20 de 23 estados o departamentos venezolanos se alzaron en contra del presidente reelecto, entre comillas, reelecto Nicolás Maduro. Y también en bastiones donde tradicionalmente tenía apoyo mayoritario el chavismo. La comunidad internacional no se ha quedado de brazos cruzados y está alzando la voz en lo que respecta a la denuncia a un fraude electoral colosal. Es imposible creer que el candidato Maduro, reelecto el presidente en funciones, haya tenido el apoyo de más de la mitad de la población venezolana, teniendo en cuenta que tiene los índices de migración más altos del mundo y eso que no es un país que se encuentra en crisis. Más de 7.7 millones de migrantes y todavía contando un éxodo masivo a raíz de la debacle económica causada por el chavismo. Hay que también tener en cuenta otro contexto, Javier. En el periodo 2013 al 2019, donde asume, a partir del año 2013, en el que asume el presidente Nicolás Maduro, el Estado venezolano tuvo un decrecimiento de un 70%, es decir, una destrucción total de la economía y de la política. Y es imposible creer que un presidente que ha quebrado el país tenga un apoyo como lo ha consignado el Consejo Nacional Electoral venezolano. Ahora, Pablo. Yo soy más bien de la idea y participo en los resultados que mantiene la oposición en Venezuela de un 67% a favor del candidato Edmundo González y un 30% para el candidato Maduro. Ahora, varios estados opinan, piensan y sienten igual que tú, Pablo, ¿no? En el mundo, no solamente en la región. Pero la pregunta es en este sentido, ¿no? Y también sabiendo que el tiempo es el peor enemigo para los venezolanos. Entonces, ¿cuándo, cuánto y cómo puede cambiar, puede dar un giro a toda esta situación? Porque cada tiempo que pase, pues, ya asienta mucho más al chavismo y a Nicolás Maduro en Miraflores, en Venezuela, Pablo. Sí, yo pienso que, y de hecho sigo sosteniendo el hecho de que todo se va a definir en las calles en Venezuela. Más allá del control total de las instituciones públicas por parte del régimen del señor Maduro, la sociedad civil definirá aquello en las calles. Pero estamos hablando, Pablo, de una guerra civil con derramamiento de sangre. Como lo estamos viendo, al día de hoy, incluso antes de que nuestro marchista ecuatoriano haya alzado el oro en París, ya se contabilizaban 11 muertes de venezolanos en las calles a raíz de estas revueltas populares. Y otro aspecto también muy importante, trascendental en este contexto complejo de Venezuela es el hecho de que las Fuerzas Armadas cumplen un rol importante en la estabilidad política de un Estado, pero en este contexto yo pienso que un fraccionamiento de Fuerzas Armadas, como ya se está reflejando en Venezuela, puede inclinar la balanza a favor de la población, de la ciudadanía, que quiere un cambio en Venezuela y que, bueno, las horas, el tiempo de permanencia en el poder del señor Maduro estarían contados. Ahora, tenemos que hablar también respecto a la geopolítica, Pablo, ¿no? María Corina Machado incluso ya ha agradecido el apoyo de Ecuador que exige que se respete el voto de los venezolanos y así gobiernos como el de Chile, como el de Perú, varios en la región y también en el mundo. Pero, ¿hacia dónde va también Sudamérica, Latinoamérica, con toda esta situación fraccionada entre izquierda y derecha? Sí, de hecho, el día de ayer la OEA no pudo condenar de forma unánime el fraude electoral en Venezuela. En Venezuela existen notablemente divisiones en el bando de la centro-izquierda, no hay un apoyo a este régimen en el que se ha convertido el del señor Maduro, ganar por las buenas o por las malas. Esas son palabras textuales del candidato Maduro hace tres semanas. Él manifestó de que iba a ganar por las buenas o por las malas. En el contexto latinoamericano, potencias regionales como Brasil, Chile, también Argentina, han alzado la voz y han cuestionado en efecto este proceso electoral. A nivel internacional, también existen críticas férreas en contra de las elecciones presidenciales, toda vez de que no se permitió observadores internacionales, los estándares mínimos de transparencia para estos procesos electorales no hubo. Así que la condena es internacional, pero aquí también hay que hablar y poner en el tablero de la geopolítica las grandes potencias. Estados Unidos no puede tener un enfrentamiento total con Venezuela, toda vez de que el petróleo venezolano sigue llegando a Estados Unidos, precisamente para contener la inflación y ver en lo posible de que se reduzcan las tasas de interés, que todavía se las mantiene en un 5% la Reserva Federal. Otros países también importantes como Rusia y China mantienen cierta distancia por el hecho de la relación bilateral y comercial que mantiene con el presidente Maduro. Eso en la lectura con los países que son potencias a nivel mundial. Estados Unidos no puede hacer mayormente en la región latinoamericana, en concreto con Venezuela, más allá de las declaraciones del portavoz de la Casa Blanca, el señor John Kirby, de condena a las elecciones del fin de semana en Venezuela, toda vez de que Estados Unidos se encuentre en un proceso electoral y muy difícilmente podrá intervenir en estas elecciones, al menos pasando más allá de la retórica. Pablo, dices tú que Estados Unidos no puede tener injerencia, obviamente, ¿no? Ahora, también la OEA, la Organización de Estados Americanos, el secretario de este organismo, Luis Almagro, ha mencionado que pedirá a la Corte Penal Internacional el arresto del presidente Nicolás Maduro por baño de sangre, lo ha dicho textual, pero tampoco entonces es posible. Esto solamente es un va y viene de intereses y, por supuesto, también de declaraciones, más nada. Sí, en efecto. El Estado venezolano es un Estado soberano. Lamentablemente, la autodeterminación de los pueblos se lo está reflejando ahora en las calles, ya no en las urnas, porque la proclamación de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral controlado por el régimen del señor Maduro ya lo ha investido del cargo de presidente, de presidente reelecto. La comunidad internacional, más allá de declaraciones de condena, no pueden intervenir en Venezuela. Es por ello que debemos tener la confianza en la población movilizada en las calles de Venezuela para que se puedan revertir esos resultados. Y las Fuerzas Armadas, vuelvo y repito, cumplen un rol importantísimo. Existen ya deserciones documentadas de la Fuerza Pública en Venezuela que no va a permitir un derramamiento de sangre a gran escala. Hemos comenzado el día de hoy con 16, contabilizadas 16 decesos en estas revueltas y no parará, no descansará la población venezolana hasta tener la investidura del candidato opositor Edmundo González como su presidente legítimo en estas elecciones. Ahora, Pablo, ¿cómo nos explicamos, sobre todo también para toda la gente y toda esa colonia venezolana que vive, que reside, que está en nuestro país también? Porque se preguntan que si Nicolás Maduro promete también, por un lado, entregar actas de votación, aunque dice que sus opositores deben estar en la cárcel. ¿Cómo se explica esto? Él promete transparencia, pero así también justicia, según dice, para los que están en contra de él. Sí, para comenzar, se proclamaron resultados con el 86% de las actas escrutadas, así que es ampliamente cuestionado de que sin haber tenido el 100% de las actas escrutadas se lo haya proclamado como presidente. Eso ya genera sospechas. El día de ayer, hasta la medianoche del día de ayer, el presidente reelecto, entre comillas, de Venezuela, el señor Maduro, proponía unas rondas de negociación con la finalidad de que se puedan pacificar las calles y la oposición y la oposición se pueda replegar. Pero esto ya es un juego sobre la mesa y negociaciones. Yo pienso que la población venezolana no va a caer en esa trampa de que se reconozca un presidente fraudulentamente electo, designado como tal por el Consejo Nacional Electoral y se entre a un proceso de negociaciones para pacificar las calles. Pablo. Eso yo pienso que es imposible en el actual contexto, teniendo en cuenta las 16 muertes que no van a ser en vano. Yo pienso que la gente luchará en Venezuela, resistirá, y este es el momento para aquello. No tienen otra opción. De lo contrario sería mantenerlo al presidente reelecto seis años más y el pueblo venezolano ya no aguanta. No tienen tres comidas al día. Tienen una crisis económica profunda, una migración descontrolada y yo pienso que están en el momento para poder buscar su independencia. Bueno, días y pues tiempos decisivos que se viven en Venezuela entonces, Pablo. Mira que todo esto también en medio de ciertas payasadas, ¿no? Porque Elon Musk aceptando pelear con Nicolás Maduro, diciéndole que si gana él renuncia, y si gana Musk, pues lo envía y lo invita a viajar a Marte. Maduro llamándolo criminal al dueño de esta red social X, antes Twitter. Una situación que se da en tiempo hasta para ello, Pablo. Sí, ya la política convertida en un show mediático, actores no estatales como el señor Musk, que tiene un patrimonio que puede superar holgadamente a un conjunto de países sudamericanos. Yo pienso que esto es un show mediático para también tener protagonismo por parte del señor Musk, pero más allá de ello también existe una intención de viralizar esta compleja situación política que tiene Venezuela y hacer lo posible para que la gente, celebridades del mundo, del espectáculo, de la política internacional apoyen a la oposición venezolana que, vuelvo y repito, eso vencieron en estas recientes elecciones. Sí, Pablo. Bueno, sí, así es la situación, lamentablemente, ¿no? Gente muriendo en las calles en Venezuela y aquí estos dos personajes invitándose a viajar a Marte. En todo caso, y para culminar la entrevista, Pablo, ¿tiene esperanza el pueblo venezolano en los próximos días? Sí, yo estoy totalmente convencido de aquello. Venezuela está en un momento histórico de buscar su independencia, buscar su independencia porque se ha convertido Venezuela en la segunda Cuba y no se puede permitir de que uno de los países más ricos en petróleo probados, con reservas de petróleo probadas a nivel internacional, uno de los tres países con las mayores reservas de petróleo, tenga una economía con una inflación elevada, la más alta del mundo, y su gente, su población viva en la pobreza y la extrema pobreza. Y yo pienso que sí, no me cabe la menor duda que la población venezolana se jugará la vida en las calles como ya lo está haciendo, el costo humano es elevado y reitero, Javier, el rol de Fuerzas Armadas es decisivo. Hay un enfrentamiento de pueblo contra pueblo, y una fisura, una ruptura de la lealtad hacia el presidente Maduro, yo pienso que puede inclinar la balanza a favor de la población venezolana que está, vuelvo y repito, buscando su independencia en las calles. Sobre todo paz. Muchísimas gracias, Pablo, por la entrevista. Siempre he dado la invitación a una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Javier. Un fuerte abrazo y siempre a las órdenes. Pablo Barragán, abogado e internacionalista. Gracias.